Estos son pensamientos finales de un sensei. Mi sensei acaba de morir solo unas semanas. Hace. Me enseñó mucho tal vez todo lo que. Saber. Una vez me dijo que la vida no es. Justo. Suficiente con las excusas. Crees que a alguien le importa. Si la vida es. A menudo fácil y predecible. Pero ahora y. Entonces puede ser bastante despreciable. Constante. Luchando, compitiendo voces, haciendo. Decisiones, tomando decisiones. Perdido incierto. Sobre qué manera de ir experiencias de vida. Así es como crecemos. Se garantiza que. Cometer algunos errores. De vez en cuando tienes algunos descansos de la suerte. Mi padre me enseñó a. Hacer lo mejor que pueda. Dijo que durmiera un poco y descansara un poco. En los momentos de verdad cuando llega el empuje a. Meter. Mantener la integridad y elevarse por encima. Ahora, cuando me preguntan, ¿qué aprendí? Sin vacilación, digo que obtienes lo que. Ganas. Ves que la vida no es justo, es hora de que te vayas. Figura suerte y éxito, todo es esfuerzo. Y rigor. El precio que más debe pagar. A menudo depende si usted piensa que vale la pena. Al final. Gracias, papá, te quiero. No, I'm good, I'm good. ¡Suscríbete al canal!